Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí La burla de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Por retallar la ilusión Y la fe Perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Y ahora que estoy frente a ti La luz del sol Al escucharte fríamente Conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Y duele comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas Son mil fantasmas al volver Burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Como cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La casa tenía una reja Pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo esos versos Lloramos los dos Los años de la infancia Pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles Malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al azar Los años de la infancia Pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles Malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al azar Subtitulado por Jnkoil Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que son cosas del querer Varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte el bien Varón pa' olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies Varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte el bien Varón pa' olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas por la noche y te vayas con el sol Pa' decirte sí a veces o para gritarte no Varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte el bien Varón pa' olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies Solo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirar Soy como un ave que en el camino Rompió las cuerdas de su cantar Rompió las cuerdas de su cantar Cuando no estás la flor no perfuma Si tú te vas me envuelve la bruma El zorro es a la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no estás muere mi esperanza Si tú te vas se va mi ilusión No oye mi lamento Que confío al viento Todo es dolor cuando tú no estás Nace la aurora resplandeciente Clara mañana, bello rosal Brilla la estrella, canta la fuente Ríe la vida porque tú estás Cuando no estás Cuando no estás la flor no perfuma Si tú te vas me envuelve la bruma El zorro es a la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no estás muere mi esperanza Si tú te vas se va mi ilusión Oye mi lamento Que confío al viento Todo es dolor cuando tú no estás Todo es dolor cuando tú no estás Terce Amándote así, la vida es un edén jamás soñado Mi corazón feliz palpita, porque este amor es un milagro No hay nada comparable al frenesí que llena el alma de pasión febril Sin ti, sin el divino amparo de tu abrazo, ya no sé vivir Aún ausente amor estás aquí, presente en lo que diste y lo que di Te lleva a donde vaya este amor que está ya en mí No hay nada comparable al frenesí que llena el alma de pasión febril Sin ti, sin el divino amparo de tu abrazo, ya no sé vivir Aún ausente amor estás aquí, presente en lo que diste y lo que di Te lleva a donde vaya este amor que está ya en mí Te lleva a donde vaya este amor que está ya en mí Déjame, no quiero que me beses Por tu culpa estoy sufriendo La tortura de mis penas Déjame, no quiero que me beses Lo que es, me lastiman esas manos Me lastiman y me queman Deja que prosiga mi camino Es la salvación para los dos Que ha de ser tu vida al lado mío El infierno y el vacío Tu amor sí, mi amor Besos brujos, besos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor Yo no quiero que en mi boca maldecida Traiga más desesperanza en mi alma En mi vida, besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Déjame, no quiero que me beses Yo no quiero que me toques Lo que quiero es libertarte Nuevas esperanzas en tu vida Te traerán el dulce olvido Pues tienes que olvidarme No prolongues más No prolongues más mi desventura Si eres hombre bueno Así lo harás Deja que prosiga mi camino Se lo pido a tu conciencia No te puedo amar Besos brujos Besos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza en mi alma En mi vida Besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Siempre igual es el camino Que ilumina y dora el sol Si parece que el destino Más lo alarga Para mi dolor Y ese verde suelo Donde crece el cargo Lejos toca el cielo Cerca de mi amor Y de vez en cuando mido Para que lo envidie yo Vida mía Vida mía Lejos más Te quiero Vida mía Piensa en mi regreso Sé que el oro Sé que el oro No tendrá No tendrá Tus besos Y es por eso Que te quiero más Vida mía Hasta puro Hasta puro el aliento Acercando el momento De acaricia Felicidad Sos mi vida Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad No tendrá Un saludo De acaricia Gracias por ver el video. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más. Vida mía, hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar. Felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida. Y así ahoga mi soledad. Quizás un día nos volvamos a encontrar en la calle o en otro lugar silbando una canción, tal vez un vals y nos den ganas de llorar. Al ver que fue, pero no pudo ser. Y al final, tal vez reconocer que me guardas rencor por no seguir, no estar con vos y no sufrir. Pero tampoco es tan así, ya ves, por eso esta canción de amor. Y tal vez me equivoqué al dejarte por tu bien, dejándote una pena en el querer. Mas no me odies, ya que ese pecado he de pagar, viviendo condenado a recordar. Pero tampoco es tan así, ya ves, por eso esta canción de amor. Y tal vez me equivoqué al dejarte por tu bien, dejándote una pena en el querer. Más no me odies, ya que ese pecado he de pagar, viviendo condenado a recordar. Más no me odies, ya que ese pecado he de pagar. Con las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas. Hoy me revelo con tu amor, tirano, que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Señor, te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte, no, déjame por favor. Hoy se reveló mi amor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón, a cambio de mi ganas de tu amor. Gasté mi corazón y mi fortuna, entregada a la locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil recibir por tanto amor, desprecio, falsedad y humillación. Por eso es que te pido que te vayas, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte, no, déjame por favor. Hoy se reveló mi amor. Si supieras que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño que tuve para ti, ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarme. Nadie viene a consolarme, en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Decí, mi vida, ¿qué has hecho? De mi pobre corazón. 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 El catálogo. El catálogo abandonado, ya ni el sol de la mañana, asoma por la ventana como cuando estabas vos. y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme sola el otro día también me dejó sin embargo te llevo en el recuerdo con el cariño santo que tuve para amar y sos en todas partes pedazo de mi vida una ilusión querida que no podré olvidar